Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes para todos. Créanme que el protagonista, ayer se los anunciábamos, ¿no? El protagonista que tenemos hoy tiene tantas historias para contar. Elegido por el Loco Di Palma para correr en el equipo compañero del Loco Di Palma para correr en el equipo de Luis en lo que fue aquella recordada mecánica nacional Fórmula 1. Fue reemplazo del Lola Reutemann en la Fórmula 2. Fue múltiple campeón del recordado Supercar. Corrió infinidad de carreras y la pica con Aguirre, tanto en el GTA, ¿se acuerdan del GTA? Como también en el Supercar. Bueno, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Alguien hoy me decía, uno de los tipos más rápidos que vi correr, no solamente rápido arriba del auto, sino que un excelente mecánico de la época de los pilotos mecánicos. Lo presento al señor Rubén Bula y ya estoy hablando con él. Presentan este mano a mano las siguientes empresas. Cum Motors, Braco Equipamientos, Agro Spray, Pergamino Automotores, Marfer, Servicios El Sauce, Río Uruguay Seguros, Yerco Campos, Montanari, Agrícola Noroeste, Transpergamino, Granville Agencia Oficial Peugeot, Lalo Pizano, Rutas del Sur, Forte Car, Agencia Oficial Chevrolet, Embragues Guzmán, Marrapod y Competición, Plegamex SRL, Fertilizadoras SR, Noale. Concesionario Oficial Nissan, Lubrifilm y Móvile Telefonía Celular. Transporte Veraldi de Wilde al País. Cargas en general. Transporte Veraldi apoyando su piloto Cristian Veraldi. Señor Rubén Bula, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas noches para vos. ¿Cómo te trata la vida, Rubén? ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que te agradezco las palabras, sinceramente, muy agradecido por todo lo que charlaste sobre mí. Y bueno, bien, todo bien con un problemita de salud, con EPOC que tengo, que ya es, lo tengo adoptado esto. Bueno, 50, 60 años de cigarrillo, en algún momento salta la bronca, ¿viste? Pero bueno, lo demás todo bien, gracias a Dios todo bien. Bueno, justo te iba a preguntar, ¿cómo te trata el pucho? Porque yo te conozco de hace muchos años, hemos compartido mucho en la época del GTA, y era un pucho atrás del otro. Era increíble. Bueno, es como decís vos, hoy te pasa factura. Ni hablar, no, y lamentablemente no lo pude dejar, ¿viste? Estoy ahí, hace dos días que no fumo. Sí. Voy a ver si esta vez es zafo, ¿viste? Voy a tratar. Pero la verdad que es un vicio terrible. Pero bueno, en la vida también se muere gente que no fumo nunca, ¿viste? O sea, la vida, sí, cuando sacan la bolilla tuya, te toca y punto, ¿viste? Así que no, digamos, te sentís mal cuando tenés poc, te sentís mal, tu familia se preocupa, tenés que ir al hospital, te ponen los hijos, bueno, toda esta historia. Pero no fumar no te garantiza nada, ¿viste? No te garantiza nada. Esa es la realidad. Así que bueno, estamos en la lucha. ¿Cuántos atados de pucho te fumás por día? No, ahora estoy en 15, 20, pero llegué a fumar 3. La otra vez sacamos la cuenta con Traverso. Sí. Viste que estamos juntos en la asociación de volar, quitábamos los dos solos, no había venido nadie de reunión, y empezamos a fumar los dos, ¿viste? Y por ahí el lujo que es muy inteligente me dice, ¿vos sabés que nosotros fumamos 30 kilómetros? ¿Cómo fumamos 30 kilómetros? Sí. Dice, saca la cuenta, dice, yo fumo dos paquetes por día, son 40. A 5 centímetros, son un metro por día. 30 días son 30 metros. Claro. En el año son 3.500 metros. Y 50 años, saca la cuenta, fumamos 30 kilómetros, dice. Esa es su ocurrencia del flaco, ¿no? Es cierto, pero bueno, no es buen ejemplo para nadie. Simplemente yo lo charro, lo comento, pero no hay ningún ejemplo para nadie. Los únicos que se llenan de plata son los que fabrican la tabacalera. Nosotros estamos arruinados, pero es así la vida, ¿viste? Antiguamente, cuando yo era joven que empecé a fumarte, era, ¿viste? Había, me acuerdo, un tango que decía, fumar es un placer virtual, ¿viste? Los pibes de 15, 20 años andábamos todo por el pucho en la boca porque... Claro, por el tango. Te hacía más sombra. No había internet, no había nada. No había Facebook, no había nada, ¿viste? Vos arrancabas y ya está, ¿viste? Claro. Así que ya estamos. Parecía en esa época que si no fumabas no eras tanguero o no eras lo suficientemente hombre para levantarte una mina, ¿no? Ni hablar, ¿viste? Los boliches nos fumábamos todos. Ahora no se puede fumar en ningún lado, pero en la época, hace 50 años atrás, los boliches nos fumábamos todos, de todos lados fumábamos, éramos unos pícaros bárbaros. Mira, yo tenía en el auto de carrera, en el Dapson, que salí campeón en el 88, 89, yo en la puerta le había puesto una cartuchera de escuelo y ahí llevaba un atado de cigarrillo y un encendedor. Porque me pasó, bueno, una vez que abandoné o me pasó algo, estaba como loco que no podía fumar. Claro. Así que con la cartucherita esa me arreglaba, fíjate que locura, ¿no? No, tremendo, tremendo. Increíble, ¿no? Porque aparte en ese momento parecía como que te calmaba los nervios el pucho. Sí, me hablaba de García, pero no a todo el mundo lo afecta igual, ¿viste? Claro. Vos fijate, Juan, el otro día me humilló, llegamos a una cochera que está a dos cuadras de volante y que dejamos el auto ahí. Sí. Y yo la verdad para ir hasta volante camino una cuadra, descanso y vuelvo a caminar a otra cuadra, ¿viste? Claro. Y este venía saliendo y me dice, te espero, vamos juntos. Y vamos juntos. Y yo le quería poner el pecho a la bala. Salgo afuera, estaba esperándome la puerta de la cochera y estaba con un pucho fumando, ¿viste? Sí. Yo digo, este se muere. Claro. Íbamos charlando y fumando. Hicimos una cuadra, hicimos dos, tiró el pucho y llegamos a la puerta de volante, hay tres pisos por escalera, ¿correcto? Tres pisos por escalera. Yo subo uno y el segundo tengo que tomarme mi tiempo, bueno. Este loco, yo toco el portero eléctrico para que no abren y cuando me doy vuelta voy a partir otro pucho. Digo, la puta que lo parió, este hijo de puta, no va a subir fumando, ¿viste? No va a subir fumando, digo, ¿viste? Y subió fumando, loco, subió fumando, una cosa increíble. No, 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 no. No. Bueno, pero. Se ve que no le hace nada, ¿viste? A vos te me vas a superar. No, bueno, pero. Pero, pero, ¿quién fue el único piloto que tenía un cenicero en el auto de carrera? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿A quién se le hubiese ocurrido? A él. Ay, pero, viste, se le han ocurrido muchas cosas buenas, eh, ojo. Ah, más vale. Pero la anécdota. No hay cuente, siempre fue el número uno, ¿viste? La anécdota es la que siempre cuenta, dice, cuando me quedo tirado por ahí en alguna parte del circuito, ¿qué hago si no tengo cenicero? Claro, no puedo fumar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, una cosa de locos. Y lo vicioso es así, ¿viste? Nosotros somos viciosos y tenemos que resolver este tema de alguna manera. Pero ahora vengo complicado, tengo que dejar, así que vamos a intentar suspender este tema. Bueno, acomodate el celular ahí porque parecía como que te hubieses metido dentro de un frasco. ¿Cómo arranca esta, tenemos un montón de cosas que un poquito yo recién lo comentaba, ¿no? ¿Cómo arranca esta locura del automovilismo? ¿Qué se te pasó por la cabeza si yo quiero correr? No, a ver, a recién, en la época, cuando yo empecé a correr a 13 años, en moto. ¿Está bien? Sí. Después pasé al karting. Sí. Pero siempre corrí de prestado porque yo no tenía un peso, no sé si me tenía de mi familia tampoco, así que... Claro. Era como que tenía que rendir exame en todas las carreras para que me sigan dando, me sigan dando bola, ¿viste? Cuando vos tenés que rendir exame, si no te bajan. Y yo creo que a los 13 años era otra cosa, nada que ver con ahora, había peñas, había se juntaba mucha gente en el taller. En esa época recién estaba Pairetti, estaba Marincoví, un tal Bahillo, y no me acuerdo quién era el otro, ¿viste? Que corría del TC. Y yo y varios nos hacíamos la rata al colegio para ir a ver el taller y a Seba Mata al taller, ¿viste? Era otra época. Yo no digo que el tiempo pasado fue mejor, digo que era totalmente distinto, ¿viste? Se vivía con mucha más pasión, se vivía de otra manera, ¿viste? Exacto, exacto. Y bueno, después se dio que el ingeniero Sierra, que era acá a Recife, cuando se va a correr a Europa, dejó vacante el auto, el ingeniero estaba en el ACA, era vicepresidente, creo algo así, que murió por Recife el año pasado, y bueno, y me dieron ese auto a mí, y ya después fue más fácil, ¿viste? Después Luis, Luis de Palma me dio el Fórmula 1, y después dejé. En el 76, 77 dejé, porque ya es como que no, 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 no me motivaba, ¿viste? Cuando te motivás, me costaba mucho juntar la plata, me volvía loco. Así que dejé, y en el 83, un día me agarra Pairetti y me dice, escuchame, ¿por qué no corres? Vos tenés que correr en el CAP, estas categorías que armé, ¿viste? Carlos fue, Carlos fue el que cambió el automóvilismo argentino, imaginate que teníamos que ir a correr a la publicidad y a mentirle, porque no se enteraba ni la familia, como salíamos, y de golpe nos encontramos con que nos veían por televisión, los sponsors, todo, no, fue un cambio impresionante lo que hubo, y la verdad que funcionó todo de otra manera, ¿viste? O sea, se conseguían sponsors, funcionó todo de otra manera, gracias a Pairetti, no tengo ninguna duda. Bueno, vos, mientras yo hablo, vos andás poniéndote la máscara y tomás oxígeno, 2477-2090-80, 2477-2090-80, ya queda habilitado el WhatsApp de oyentes de Clasificando para que le pregunten lo que quieran, ¿sí? Al gran Rubén Bula que está en línea. El inicio fue después, o sea, ¿cuándo arranca tu etapa en la forma, porque en el año 1970 te llaman para reemplazar al Lolle Reutemann en el equipo de Fórmula 2, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, así es, estábamos Osvaldo Bessia y yo en el equipo, y se habían ido a Europa, creo que el Lolle, y mira, no me acuerdo si era Chiche Caldarella o Cacho Rués, si alguno de esos habían ido. Sí. Y la verdad que no fue muy bien, tal y así que me pude demostrar y Luis en ese momento en el equipo con él lo tenía García Veiga, y García Veiga se bajó el auto, no sé el motivo, y me lo dieron a mí, y bueno, estuve dos años corriendo en Fórmula 1, que eran unos autos hermosos, vamos a ver lo que era. Claro. En Rafaela corríamos las 500 millas, tres horas de carrera. Pero ya vamos a llegar a esa etapa, o sea, en el 70 reemplazás al Lolle, y o sea, el auto era un BWA Fiat, ¿no? El auto era un BWA Fiat que los motores los hacía Valestrini, y bueno, la verdad, entre los otros teníamos muchas ventajas con los demás que corrieron, nosotros estábamos un equipo oficial que no nos faltaba nada, así que la verdad que no nos querían un carajo los dos que corrieron la categoría. Pero bueno, así era la regla de juego, ¿viste? No cambió mucho, ¿me entendés? Y vos debutás ganando en Las Flores. Debuté ganando en Las Flores, y yo creo que en un año y pico gané dos carreras, tres carreras, o hice podio, bien, 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 no te diría que tenía 18 años. Claro, bueno, y en esa época no había simulador, no había nada, no, no, nada, viste, vos de pechito te subí al auto, me acuerdo del día que debuté en Las Flores, no tenía ni idea dónde quedaba Las Flores, viste, y llegué a Las Flores, y el viernes hice el uno, el sábado hice el uno, el domingo gané la serie y gané la final, viste, una cosa que no lo entendía nadie, viste, éramos medio kamikaze, viste, éramos medio kamikaze, por suerte yo tuve una sola piña grande, Nallen en Río Negro con el Fórmula 1, pero después no me he golpeado mucho para nada, viste, así que la verdad que le agradezco tanto a Dios porque éramos muy locos, viste, pero bueno, es el riesgo que se corre, ¿no? Obvio, ahora después vamos a llegar a la piña esa con el Berta. O sea, era lo que había, no había muchas medidas de seguridad, los autos se prendían fuego en cualquier palo, era, vos decías, eran kamikaze y es verdad, ¿no? O sea, había que estar muy loco para correr en esa época. Subime, retorno, amigo, que no te escucho. Te decía que en esa época había que ser muy loco para correr. Sí, a ver, tenías que tener un saltito de chispa, pero también tenías que tener los pies bien sobre la tierra, viste, porque yo te voy a repetir, los Fórmula 1 que corríamos tenían 350 caballos y corríamos en el lobo de los Rafaeles y hacíamos 240, 245 promedio. Sí. Este, 230 en las 500 millas, viste, íbamos, o sea, nada de chicana, nada, de pechito. Entonces, con goma usada, me acuerdo, porque no conocíamos goma y las traía, las mandaba, capaz que vos te acordás de un tal Francisco Miri, que era un muchacho de Rosario, que se había ido a vivir en Estados Unidos, que tenía un equipo de Fórmula 5000 y nos mandaba la goma usada, compraba ya la goma usada y nos mandaba la goma en un contenedor para que pudiéramos correr, y así corríamos, viste, que sea, la verdad que, la verdad que era fantástico, yo creo que las carreras en un vuelo son, lástima que acá nadie corre, nadie, no sé por qué, no sé si le tienen miedo, qué les pasa a los muchachos, pero la sensación de correr en un vuelo, porque vas al milímetro con otro auto al lado, con otro auto atrás, y es una sensación divina, viste, es una sensación divina. Sí, quizás porque hoy el óvalo de Rafaela no tiene las medidas de seguridad que debería tener, qué sé yo, para que corra un TC, una carrera de TC con más de 50 autos como tiene hoy en el óvalo abierto, ¿no habría que trabajar mucho para hacer eso? Sí, no sé, la verdad que no me pongo a pensar, sí veo los autódromos ahora que son nacen piano, sobre piano, recontra piano, vos podés ir por cualquier lado, viste. Uno lo pintan de amarillo, otro de verde, otro de azul, qué sé yo, es muy raro todo, ¿me entiendes? O sea, evidentemente que la medida de seguridad, sí, puede ser, pero no creo que sea tan difícil, no creo que sea tan difícil y sinceramente sería una carrera espectacular, capaz que no con 50 autos, viste, habría que hacerla con 30, 25, 30, bien, los 25 primeros del campeonato, viste, que los 30 primeros del campeonato, pero sería bárbaro, para los que corren y para el público. Rubén, ¿en qué medida es importante el riesgo y que la gente sepa que el piloto va con mucho riesgo arriba del auto? El flaco también decía hace un tiempo atrás, se le ha sacado mucho el riesgo al automovilismo y el automovilismo es riesgoso, y si no tiene riesgo es como que no sé si gusta tanto, no que se vaya a matar un tipo, por favor, que no se malinterprete, pero el riesgo es parte del automovilismo, ¿no? Siempre fue parte del automovilismo el riesgo, si no querés tener riesgo, dedícate a jugar al truco o al tenis, qué sé yo, viste, no corras tanto, de pronto podés minimizar un poco, pero no tanto, yo qué sé yo, me da la sensación que la tecnología corrió al piloto, lo corrió, el piloto hoy con tanta tecnología es como que tiene muy poco predicamento arriba del audio, viste, porque las cajas esas secuenciales que no erra un cambio ni loco, los frenos son de auto de 600 caballos, que llegan a 340, todo, viste, todo sobredimensionado, las gomas sobredimensionadas, entonces, qué sé yo, a mí yo la verdad que no las miro las carreras, me encanta el turismo nacional, me encanta el turismo pista que lo descubrí hace poquito, una locura esa categoría, el turismo pista, el turismo nacional y los zonales, los zonales sí, porque ahí van de pechito y capaz que no pagaron la luz para, de la casa para ir a correr la carrera, viste, tal cual, y es otra historia, viste, me encantan los zonales, así que, yo un poco de la demanda, categoría no te puedo decir nada, sí veo, a veces lo veo y la verdad que, este, van como paseando por Libertador, viste, los muchachos arriba, van muy tranquilos, viste, pero es así, hoy en día es así, y la tecnología ha superado, ha superado al piloto y, no sé, calculo que el negocio no sirve para atrás, porque de esa manera hay muchos más pilotos que consumen motores, cajas, ¿me entiendes? Hoy nos corre el talento, hoy si tenés talento y tenés plata, bárbaro, y si no, con talento solo no corré, ¿me entiendes? Hoy tenés que tener plata primero, y después talento, después de ir mejor, pero bueno, así están dadas las condiciones, me parece, no sé. Rubén, en 1973 llega el llamado del loco, ¿no?, para reemplazar al nene García Veiga en el equipo de la Fórmula 1 Nacional que recién comentabas, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? El loco, yo me imagino, ¿no?, te habrá dicho, ¿querés correr? Porque viste cómo era el loco, no, no había mucho, 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 mucho preámbulo en la cosa, ¿cómo fue esa situación? No, fue, yo te lo cuento porque ya pasó, ya prescribió todo. Ah, claro. A Luis, este, a Luis lo dejó, Luis, corrí el equipo con García Veiga, ya estaba pautado que García Veiga no podía salir campeón, que tenía que salir campeón Luis, por eso, los autos del equipo era de Luis, todo, García Veiga lo tenía que acompañar a Luis. Sí. Faltando, faltando dos carreras, el nene García Veiga habla con Berta, y Berta tiene un auto que creo que era para el uruguayo Vianchi, que le dice, mirá, yo quiero ganar el campeonato, y me dice, veníte que lo armó para vos, y lo dejó en banda, Luis. Sí. Imaginate la calentura que tenía el loco, que de pronto, todos los puntos que juntó García Veiga, todos los puntos que juntó García Veiga, los juntó con el auto de Luis, en el equipo de él, y en dos carreras, Oresti hizo un tornado e inyección, nunca me lo olvidaba, no despeinaba cuando lo pasaba. O sea, un tornado, un tornado en esa época ya inyección. Sí, sí, un tornado e inyección en el año 70 y pico, te digo, tenía 30, 40 caballos más que la noche. Sí, claro. Y me llama y me dice, ¿cómo era el loco? ¿Qué tenés que hacer los viejos viernes? El fin de semana que viene. No sé por qué. Dice, bueno, vení que corre el auto mío. Claro. Le digo, ¿qué toqué por él? Nada, vení a correr. Listo, olvidate, pero nada más, toqué ganar el campeonato, así que ayudame a que gane el campeonato. Sí. Por supuesto que lo intentamos, pero no pudo. Claro. El Nelly García Veiga lo despeinaba y ganó, García Veiga el campeonato por un punto que le daba el récord de vuelta. En esa época daba un punto el récord de vuelta. Terminaron la carrera. ¿Cómo ahora? Empatados, digamos, empatados en el campeonato y ganó el Nelly por un punto. Yo te digo, pocas veces lo vi al loco tan amargado. Pero porque la bronca de él era porque el otro había juntado todos los puntos con el auto de él. Sí, aparte. Estaba pautado ya. Estaba pautado que iba a ganar el campeonato. Aparte, aparte, aparte el loco con el código de que tuvo siempre Luis y con el código de esa época, ¿no? Sí, o sea, esto no. ¿Por qué él lo debe haber tomado como una traición que Nene García Veiga se vaya con Berta? No, sí. Yo bien lo entiendo, Nene no lo sé. Sé que lo dejaron a lo grito, a lo loco. ¿Por qué había pasado con Berta? ¿Qué había pasado con Berta? Eso no lo conozco porque... Aparte, a mí no me interesaba. Era un tema interno de eso. Yo quería correr, me dieron el auto, me dieron todo. Esto me pareció fantástico, ¿viste? Pero sé que hubo alguna explosión en el medio, pero yo te puedo ayudar que el auto que hizo Berta era una Ferrari a la par de los autos nuestros, que eran buenos los autos nuestros. O sea, no eran cachivalles, eran muy buenos los autos. Y el equipo... Pero este había hecho ese motor con inyección que era una trompada, como digo, ¿viste? Y el equipo de ustedes, ¿quién lo hacía? ¿Lo hacía todo Luis? Lo hacíamos acá en Arrecife, el Flaco Porta, que vos lo conocés. Sí. Juan Lombardo, bueno, el taller de Luis, donde está, donde toda la vida está, donde está ahora Marcos. Sí, en la ruta, sobre la 8. Y los motores, en un momento dado, de entrar a los armó Balestrini. Nos dio una mano Balestrini, nos dio una mano Balestrini. Pero, ¿qué pasa? O sea, como era libre la categoría, y Orestek, que ganaron, no sé qué historia había habido, él le puso inyección, ¿viste? Con esa inyección, pero vos no sabés lo que era. Claro. Era una cosa de loco. Pero bueno, ya perjiló. Ahora, ahora, hoy a la tarde, hoy a la tarde, tomate un poquito de oxígeno. Hoy a la tarde, me contaban, porque nosotros tenemos, con los chicos, con los productores, estudiamos mucho a los personajes antes de ponerlos al aire. Y alguien nos contaba que el nene García Vega era muy amigo tuyo también, y que la orden era que lo vayas a partir. Y no lo pudiste hacer porque eras amigo del nene. ¿Esto es verdad? Total, como dijiste vos, ya prescribió. No, 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 no fue tan así. Yo no era amigo, nunca fui amigo del nene, no soy amigo. Sí. Nos conocemos y está todo bien, pero queda muy grande la palabra amistad. Sí. Él largaba en primera fila, y yo largaba en segunda fila, detrás de él. Y Luis había tenido problemas con las cajas, la clasificación, y largaba atrás mío, quinto, ¿está? Sí. Se largaba de parado en esa época la carrera, ¿está bien? Sí. Largamos, y el nene, imaginate, me despeinó, yo largaba atrás de él, por afuera largaba a Monguzzi, así que llegué a la primera curva, y el nene, traté de colarme atrás de él, y hace un trompo, un semitrompo, y queda cruzado. Y Luis me venía viendo atrás. Sí. No sé si me entendés. Sí. Y yo lo esquivé. Oh, ah, está claro. El poder de salvación del ser humano. Claro. Viste, cuando vos vas a tener la siguiente, el poder de salvación del ser loco, terminé la carrera y me quería matar, y me decís, ¿por qué lo que ibas a tener? Bien. Bueno. Bien. Bueno, era fácil, imagina que quedó cruzado. Te digo más, quedó a los 10, 12, y en dos vueltas, tres, ya agarró la punta de vuelta. No, una cosa loca. Vos sabés que cuando lo contabas, te juro que le estoy viendo la cara al loco cuando se bajó del auto, ¿por qué no lo partiste? No, sí, no, no, sabés la calentura que tenía. Pero se enojó con vos. Estoy sincero, yo tenía 20 años en ese momento, 20. Claro. Eh, qué sé yo, quise zafar el auto, no sé, qué quise, lo esquivé. Claro. Cuando lo esquivé, que se iba pasando por el costado, me di cuenta, digo, qué boludo, viste, cuando vos decís, qué boludo, pero ya estaba, ya estaba. Y el loco, atrás mío, que imagínate que en la recta de la sala de Comodoro Rivadavia, después la curva del mar, en la recta esa yo lo dejó pasando, venía atrás mío, me corro un cachito para que pase, y pasó revolando la mano derecha como diciendo sos un burigota, no sabés qué malo que estaba. No, me imagino. No sabés qué malo que estaba, pero bueno, ya está, ya prescribió. Y eso, 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 pero ¿y cuánto le duró esa calentura con vos a Luis? Perdón, no te escuché. ¿Cuánto le duró esa calentura a Luis con vos? Yo vi mi retorno en el que estábamos bien, pero ahora se fue el retorno. Ahí le estoy diciendo al operador que lo subo un poquito más. Te decía, ¿cuánto tiempo tardó el loco en que se le vaya la calentura que tenía con vos? No, el loco era muy particular. Perdió y perdió la revancha del año que viene, pero la entrada estaba complicado, ¿viste? Estaba complicado, estaba... Claro, porque a ver, no me ayudó el hecho de que él largaba tras mío y vio todas las maniobras. No se las pude dibujar para nada, ¿verdad? Nada, claro. Entonces, ¿cómo lo acomodaba el tal de temas? Y perdoname y disculpame y bueno, ¿viste? Pero nada más. Así que bueno, ya está, ya pasó. 2, 4, 7, 7, 2, 4, 7, 7, 20, 90, 80. Hola, soy Rubén, estoy en Olavarría, escuchándolos como siempre. Un abrazo al gran Rubén Bula, tocayo mío, que recuerde la época del supercar. Bueno, vamos hacia allí, a otro. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Luis de Pergamino. Abrazo también al gran Rubén Bula. Ahora, ¿qué recuerdos tiene de Pergamino y de toda la zona de Urquiza, época del GTA? Que me gustaría que también le pregunte. Bueno, la gente tiene mucha memoria, como podrás saber vos, ¿no? Otro, soy, hola Juan, hola equipo, soy Emanuel. Estoy desde San Juan, escuchando, fumador como él, y lo entiendo por el EPOC. Le mando un saludo muy, pero muy grande. Coincido en todo lo que dijo del automovilismo actual. Bueno, tengo muchos oyentes que se van comunicando al 2477-209080. Háblame de esa piña, de esa hostia, como me dijeron hoy a la tarde, que te pegaste en Río Negro. Sí, este... Todo el automovilismo es lindo. Yo tuve la suerte de correr prácticamente en todas las categorías, y la verdad que fui muy feliz. Y me bajé ya de grande. Por supuesto que no estaba para el turismo carretera, me fui a una categoría un poco más tranquila, como el turismo 4.000 argentino, y seguí siendo protagonista. Claro. Y bueno, eso me puso muy feliz. Contame, contame, decía, te preguntaba recién, de la piña que te pegás en Río Negro con Alberta. ¿Cómo, cómo? La piña que te pegás con Alberta. El palo con Alberta. Ah, en ayer, en Río Negro. Sí. La carrera era dos series por suma de tiempo, y en la primera carrera salí segundo, ganó Marito García, y en la segunda largué y a las dos vueltas el auto empezó para allá, como que se paraba de golpe, ¿viste? Y ayer, no sé si lo conocés, pero tenía un curvón muy rápido de entrar a la recta principal. Sí. Y todo limpio afuera. Sí. Así que, se me cortó ahí en el medio del curvón, me fui marcha atrás, fuera, y se calzó en un montículo, y se dio vuelta. Y bueno, estoy arrastrando con el casco, que lo dejé bastante marcado. Oh. La jaula y el casco, ¿viste? Sí. Pero la verdad que me pegué un palo, me quebré un brazo, la nariz, bastante importante, y tengo un clavo de esa época que me trae recuerdo de... No me dejó olvidar nunca, ¿viste? Claro. Los días que a mí me da, como me da el clavo, me acuerdo de la piña, ¿viste? Pero bueno, son los riesgos que pasan, ¿viste? Más vale. ¿Qué otra marca física te dejó el automovilismo a lo largo de tantos años? Perdón, vos sabés que te escucho muy bajito. Acá el operador me dice que se acomoda el teléfono porque no tenemos más retorno para darle. Está a fondo. Te decía, ¿qué otra piña te dejó que te la recuerda al cuerpo cada tanto? Sí, todo el automovilismo es lindo. Yo no te entendí bien la pregunta, pero si vos me hablás por lo que pesqué, que te diga alguna categoría en especial, todas tienen su parte de linda, todas son competencia, todos los que van con la intención de ganar. Y bueno, eso es lo lindo de todo esto, ¿viste? Yo me bajé a los 55 años y la verdad que tenía unas ganas de seguir corriendo, pero bueno, mi familia ya no estaba muy de acuerdo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y dije, bueno, dejamos. Pero fíjate que lo tenía Walter Hernández. Que amigo mío fue a correr y tiene 60 y pico, Walter, y ganó, ¿viste? O sea, eso de que el gimnasio lo único que hace Walter es junta plata y cargá papa, ¿viste? Y tiene 62, 63 y se fue a correr a Córdoba y le ganó. Y le ganó a los pibes de 20 y a los de 30. Cuando vos tenés talento, que es lo que yo te explicaba, cuando vos tenés talento, lo demás lo improvisás, ¿viste? No tengo ninguna duda. Y bueno, ese es un claro ejemplo de un tipo que tiene talento y volvió, tiene ganas de correr y fue y le pintó la cara. Claro, claro. Rubén, después de la etapa de la fórmula, de la fórmula 1 mecánica nacional, o sea, una vez que te bajás de ahí, ¿qué pasa? ¿A qué te subís? A nada. Me dediqué a la música con mi amigo Papu. Oh, contá. Anduvimos 8 o 10 años dando vueltas con él. La verdad que no tenía más ganas de correr. Me costaba mucho, ¿viste? Yo, sinceramente, juntar el presupuesto me costaba un montón. Y ya es como que estaba gastado, ¿viste? Pero bueno, paré 8 o 10 años. En el 83, el club de pilotos recién arrancaba y habló Pediretti conmigo y arranqué ahí y ya no paré más hasta el 2005. Claro. Y escúchame, ¿cómo eran esas giras con Papu? Ah, fantástica. La pasábamos siempre barra. Y te digo, más, el loco quería correr y yo lo hacía correr siempre, ¿viste? Claro. Aprovechamos que íbamos por él a correr a La Pampa y vendíamos un show en La Pampa y, bueno, y corría y andaba bien el loco. Claro. No, 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 no. No hacía más cara, ¿viste? Iba rápido, ¿viste? Corrió en Supercar, corrió en el 4000 Argentino, corrió en el GTA. Sí. Y cuando yo lo conocí, lo conocí en el año 70 y pico, una carrera sonada acá en Arrecife, que vino a correr el tercero oeste y él corría con una cupé de tercero oeste. Y ahí nos conocimos y seguimos la mitad por muchísimos años. Lamentable lo que pasó porque es un tipo que yo hoy por hoy lo extraño un montón, ¿viste? Lo extraño un montón. Bueno, tomate un poquito de agua, mandate oxígeno, tengo otro oyente más que te saluda, 2477-209080. Buenas tardes, equipo. Soy Ernesto, estoy escuchando desde Urlingam. Dice, aprovecho para felicitarlo a Rubén por su carrera. Y ya que están contando historias que prescribieron, le pregunto, ¿cómo hizo Dipalma para ganarles con un Torino a GNC y 120 kilos de más? Dice, siendo que ahora se quejan por 15 kilos. Dice, ¿fue de verdad eso o fue verso, publicidad de esos equipos de GNC? Abrazo grande, dice Ernesto de Urlingam. El loco corrió con GNC. ¿Lo ponía GNC o era todo verso? Sí, de Urlingam tengo hermosos recuerdos. Tengo en el año 91, gané un campeonato de supercar con una Chevy que la alquilaba ahí en Urlingam, de la familia Novak, una gente bárbara. La verdad es que un auto bárbaro. Y no, hicimos un año fantástico. La verdad es que uno de los campeonatos que más me gustó, porque en ese momento, si bien éramos muy amigos con Luis, pero arriba del auto ni las puertas nos dejábamos, ¿viste? Claro, claro. Y estaba Luis, estaba Patricio, estaba... Marcos. Olmi, Rama, Sidiol, estaban todos, ¿viste? Y ganar este campeonato no fue fácil. Así que tengo muy buenos recuerdos de la gente de Urlingam y de Luis Novak y la familia también. Te preguntaba este oyente, te decía, si era cierto que el loco había corrido con GNC o era solamente publicidad. Perdón. Era solamente publicidad lo del GNC o el loco Luis corrió de verdad con GNC. Sí, lo que pasa es que era un automovilismo distinto. Sí. Era un automovilismo distinto. No, 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 no tiene nada que ver. Vos vas a los buses ahora, yo sé ir con Josito, ¿viste? Con una carrera. Y va a los buses y a las 7 de la tarde la tristeza, bárbaro. No andan ni gatos, están todos arriba de la casilla con el simulador. Y, viste, toda una historia, viste. En esa época era otra cosa, la pasábamos. Yo creo que la pasábamos mejor. Está bien, pero Rubén, Rubén, a ver si me podés escuchar ahí. Lo que te pregunta el oyente es si era verdad o no que Luis Di Palma corrió o no con un equipo de GNC. ¿Te acordás cuando corría con los equipos de gas natural? Con los tubos y todo lo demás. Sí, me acuerdo, sí. Ese equipo lo fabricaba Vance con espada. Sí. ¿Te acordás de Vance? Sí. ¿Te acordás de Vance? Sí. Y, bueno, el loco bajó la acompañante, le puso un tubo. Este, y a la mañana se fue a la estación de servicio de gas que está ahí sobre la nida roca, lo llenó y vino a correr la carrera, pero no, la, la, digamos, habrá dado tres vueltas con gas y no iba ni para atrás el auto, entonces lo pasó a Nasta y se divirtió igual. Pero fue una buena opción, en ese momento recién arrancaba el tema de gas y Luis también necesitaba la plata para correr, así que vino a espada, le planteó un negocio y arriba. Claro, más vale. Sí, me acuerdo que me dijo, mirá, si tengo que correr acá, o a nitrógeno, basta que me ponga en la plaza y yo corro, viste. Bueno. Así era él, viste. Ernesto dice, mi viejo era tornero, dice, le hacíamos los trabajos a Novak y a Sergio Guarnacia. Tengo otro oyente, dale, 2477-209080. Hola, 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 soy Gustavo, acá de Polamino, lo felicito por el programa y gracias por el grupo, besos grandes. Bueno, gracias, están todos en el 2477-209080, qué época la del Supercare, o sea, bueno, vamos dividiendo, ¿no? Decía lo de Papo, vos sos músico o ibas de plomo de Papo. No, yo iba de plomo, iba de amigo, de amigo de plomo, no, 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 yo de músico, nada que ver, pero, a ver, era un tipo muy especial, Norberto, viste, era un tipo muy especial y la verdad es que la pasábamos muy bien los dos, nos apreciábamos mucho y, bueno, y la vida de una sola, cuando te encontrás con alguien que la pasás bien, no te tenés que olvidar nunca de esa persona, viste, esa es la realidad. Exactamente, bueno, y después viene la época que me quiero meter de Supercar, qué época maravillosa, qué categoría, vos recién hablabas, estaba el Loco Luis, estaba Marcos Di Palma, estaba el Pato Di Palma, estabas vos, Olmi, Silvio Oltra, Rama, exacto. Bueno, y vos salís campeón, me contaban hoy, tenías la única Dodge que corría dentro del Supercar y con el motor que te lo armaba Tito Miranda, ¿no? Y los chasis te lo hacía Dakar ahí, el Colorado, en Arrecifes. Sí, yo primero gané el campeonato con el auto de Novak, en el 91, y después me fui en el 93, arreglé con Del Conte y me fui a Corriente C con un auto de él, corrí un año o dos, y bueno, pero también siempre con el tema de con la plata, viste, estábamos relegando, así que me volví a Supercar, que hoy en Supercar se gastaba la mitad. Claro. Por eso estábamos todos ahí. Claro. Y cuando vuelvo a la categoría voy a hablar con Argento y con Calvente, porque mi idea era volver con un Chevrolet, teníamos todo para Chevrolet. Claro. Y me dice, mirá una, viste, pero más, viste, como era, mirá una, te quiero decir que con Forno te queremos, porque lo tenemos a Besón, a Henry Martín, a Fulana, venga. Con Chevrolet no te queremos, que lo tenemos hoy, mi rama, y no sé qué más. Con Torino te queremos, porque lo tenemos a Luis, a Marco, así que vos sabrás que lo armás, si querés pasarla bien acá. Claro. Y no me quedó hasta que hace unas doces, pero no sé si me entendés. Llegué a Recito, hablé con mi equipo, le digo, mirá, así se plantean las cosas. Y el Coroza va a la que es un loco, y dice, ¿y qué, 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 no le vamos a ganar con las doces? Olvídate. Y ahí arrancamos. Y la verdad que, la verdad que salió redondo, viste, pero laburamos, loco, laburamos. Yo caí en lo de Miranda con el motor, que fue que me salvó la vida, pero venía de cinco carreras de romper motores, viste. Cinco carreras de romper motores, no, el motor a veces no lo podíamos acomodar. Y lo conocí a Miranda, que cayó un día a Recife el taller, con un tal Ricciardi, que también corría en el supercar con un forcito y quería que le acomodara el auto, y me miró al hombro, viste, y me dice, ¿estás renegando con la olla? Y yo, sí, le venía a hablar, ya me entregué, le digo, ya, es la última carrera. Y dice, ¿usted sabe que yo tengo un motor de doce? Me parece que está muy poco para terminarlo. No me lo probaría. Y yo dije, este viene, un salvador, viste, y yo, ah, sí. Bueno, ¿cómo no? Le digo, avísame cuando quiera ir y te lo voy a buscar. Y dicho, y hecho, los quince días lo fui a buscar, era una cosa increíble. El problema de la noche eran las vibraciones. Claro. Este le poníamos, le poníamos un, un, este, un vaso de plástico arriba de la tapa de válvula, lo poníamos en marcha y no, y no, 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 el hielo de agua y no se volcaba una gota, viste, no vibraba nada. Claro. Así que, bueno, nos fue muy bien. Con ese auto nos fue muy bien. Este, después, bueno, se acabó la categoría, Argento la entregó, viste. ¿Qué fue? Vos sabés que justo tengo un oyente, dice, hola, soy Oscar, este, de Villa María, los estoy escuchando, le mando un abrazo grande, un saludo muy grande al gran Rubén Bula, y pregunta precisamente eso, ¿por qué desapareció el supercar? Y desapareció porque los embaucaron a todos, de las categorías, o sea, Argento se arregla con estos muchachos de la CTC, que querían armar el TC pista. Y, bueno, se le entregó la categoría a la CTC, y armaron la categoría con los supercar, armaron la categoría tercepista. Ajá. Y desapareció el supercar. Ajá. Y después, a los dos, tres años, primero entrar, podían correr con motores supercar, cuatro litros, motores tres litros, cualquier cosa, viste. Sí. Y después de dos, tres años, ya pusieron los motores tres litros, cuidan su negocio, y, bueno, le entregó a Argento la categoría. La verdad que la lastió porque la categoría estaba genial, pero, bueno, se ve que económicamente le conviene arreglar con este muchacho, porque sigue todavía el día de hoy, que sigue toda esta gente. Sí. Así que, se ve que le ha ido muy bien. Este, esa es la verdad. Dice, tengo otro, 2477-20-9080, soy Vicente de Junín. Un saludo muy, pero muy grande al gran Rubén Bula. Dice, ¿por qué usaban esos alerones gigantes en el supercar? Dice, ¿por qué qué? ¿Usaban esos alerones gigantes? Para diferenciarlo con las otras categorías, pero, la verdad que funcionaban bien, pero, no, no, sin alerones también se podía correr. Claro. Lo que pasa es una manera de diferenciarla es eso, ¿viste? Claro. Este, con los alerones y, bueno, ahí, no, a ver, vos lo sabés también como yo, porque vos laburás de esto hace un montón de años. Sí. Nosotros, o sea, la categoría funcionaba muy bien, yo te diría que en su momento fue la número uno. Sí. Teníamos todos los pilotos, los espectáculos eran muy buenos, todo lo demás, y ahí es cuando lo arreglan Argento y se lleva a la categoría, habla con todos los pilotos, los que quisieron seguir, los que no quisieron, en ese caso fui yo, porque se había decidido venir. Lo que pasa es que en la categoría había muchos muchachos que no tenían experiencia, ¿viste? Digamos que, si bien estaba a volta, había 10, 15 pilotos en primera línea, pero había 20 que lo llevaba de la nariz, Roberto, ¿viste? Claro. Lo llevaba de la nariz y, bueno, armaba el tercer pista y así estamos. Un relacio. Un relacio. Sí, en su momento se llegó a decir que el supercar estaba a la par o con más resonancia que el turismo de carretera, cuando el TCE, lamentablemente, bueno, tiene las pérdidas que tuvo con Mobras, con Morresi. También la... Sí, pero... Está bien, pero yo creo que podían convivir las dos categorías tranquilamente. No, lo que pasa es que los que tenemos algunos años en esto sabemos que la TCE, cuando va, va por todo, no quiere compartir nada. Pero yo creo que no le podían convivir como habían convivido en ese momento las dos categorías, ¿viste? Pero, bueno, los muchachos no dejan una, ¿viste? Hoy en día hacen exactamente lo mismo. Cuando crece un poco alguna categoría, la mente la va a jugar a la de ellos y ya está. Pero bueno, así están las cosas, ¿viste? Tengo más oyentes, 2477-209080. Dice, hola Juan, equipo, saludos al gran Rubén Bula, soy el Pola de Capital Federal. Mandarle un saludo enorme, uno de los tipos que hizo muchísimo por el automovilismo. Y dice, que te cuente, que te pregunte, dice, aquella anécdota cuando Marcos Di Palma rompe el motor a punto de llegar a la meta. ¿Te acordás de eso? Sí, me acuerdo, sí, 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 sí. Si no mal recuerdo, yo te ayudo. Si no mal recuerdo, eso fue en el circuito de Posadas y se le rompe una biela. Me acuerdo, esa carrera me parece que hubo una piña bárbara con 8 o 10 autos en Posadas, me parece, ¿viste? No me acuerdo qué es lo que había pasado. Pero no la tengo clara, no la tengo clara. Lo que sí me acuerdo, que Marcos cuando ganó su primera carrera era un podio de arrecife, ¿viste? Estaba Marcos, yo y Angelito Bianchino, que se fue hace poco. Sí. Que era un tipazo y corría con un churro de 400, muy lindo, no sé si te acordás. Sí. Su primera carrera que ganó Marcos estábamos un podio completamente arrecife que no se da siempre, ¿viste? Claro, claro. Eso sí me acuerdo. Eso sí me acuerdo. ¿Por qué siempre la pica con Aguirre? Porque compiten los chicos, ¿viste? Sí. O sea, son los dos ásperos, ¿me entiendes? Y bueno, pero yo los dos por tres tomo café juntos y está todo bien, ¿viste? No, 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 pero... Acá siempre competimos, yo me acuerdo en la época que yo competía con Luis, competíamos con... A ver, cuando yo empecé, Pairetti ya era una figura, Luis era una figura, Marín Coví era una figura, así que yo tenía que hacer todo para destacarme, ¿viste? Como eso, para ir. Yo me acuerdo, mirá, te voy a contar una historia. Una vez... Esta es una linda historia. Una vez voy a La Viela, yo no conocía La Viela, ¿eh? Sí. El bar ese que está en Buenos Aires, en Recoleta. Sí. Ahí se juntaban en esa época a Gastón Perkins, Rol Balsa, y bueno, estaban todos ahí, ¿viste? Yo había corrido una carrera en Olavarría, en Teseo, y a los dos días fui a La Viela el martes, por ahí. Y estaban todos sentados ahí, meta, whisky, una botella de whisky, dos botella de whisky, y yo sentaba en la mesa. Y los miraba y decía, pero este hijo de puta, ¿cuándo me iban a invitar, viste? Dice, ¿vos crees que no me invitaron a la mesa? Entonces cuando me iba le digo, gracias. Dice, flaco, te falta escuela, me dice, gasto un parque para juntarte con nosotros. Ya te va a llegar el momento, dice. Eran los personajes, eran los personajes. Así era lo digo. Grandes tomadores de whisky y todo, ¿no? Sí, sí, parejito, parejito, parejito. Pero sí, viste, qué sé yo. Che, pero vos, o sea... La verdad que no hacían macana nunca, ¿eh? No sé si me entendés. No, más vale. No era que vos veías que se iban afuera, que chocaban. No, no, no hacían macana nunca, ¿viste? Más vale. Rubén, ¿y por qué la...? Porque, o sea, ya era un clásico la lucha tuya con Gastón Aguirre. Y se tenían pica con Gastón. Siempre nos tuvimos pica, pero pica deportiva, ¿eh? Sí. Siempre nos tuvimos pica porque, bueno, él andaba bien y yo también. Y la verdad que no nos regalábamos nada. Yo te digo, la verdad, yo nunca le regalé nada a nadie. Yo una vez que me subí al auto de carrera, tenía que tratar de ir lo más rápido posible para adelante. Pero, sí, por ahí nos tenía un poco más de pica que con otros de los pibes que estaban corriendo, pero qué sé. No, nada importante. Bueno, y con Sergio Solmi también tuviste varios toques. Sergio tampoco era de los más sanitos. Sano, sí, perdón. Era uno de los más tranquilos para correr, ¿no? No, Sergio, espero ocuparte la cosa. No, pero muy bien, ¿eh? Muy bien, o sea, no era un tipo sucio. Era un tipo que donde te ponés la trompa, pasaba el auto. Claro. Donde te ponés la trompa, el auto pasaba. Y tenía una habilidad. Yo cuando veía que alargaba atrás mío, ya sabía que me pasaba alargada. Tenía una habilidad para alargar que no me preguntés cómo hacían, pero de 10 alargadas me ganó 9 a mí. Claro, claro. Y bueno, yo creo que está corriendo, Sergio. Sí, 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 está corriendo. Está corriendo en el 4000 ahora, en Fedenor. Sí, señor, lo encontré. Está re contento. Y gordo como un loco, ¿viste? Pero bueno, nunca fue flaco, pero está muy gordo. Lo dije, loco, a lo jalo y a lo postre, ¿viste? Pero bueno, se divierte y está feliz. Está feliz, es lo importante. La vida es tan cortita. Sí. Que sabe qué, todo lo que hay que hacer es pasarla bien. Hoy me contaban dos frases tuyas. Te engrasaron el volante e iba al pedo arriba del auto. Esa, me dice, estas son dos frases que usaba siempre. Y la de te engrasaron el volante, la usaste, vos decime si es así o no y si te acordás de la anécdota. La usaste en el circuito Avellaneda, en el GTA, cuando probando te tocaste con Banrel. Sí, 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 seguro. Pero la verdad que no me acuerdo exactamente, pero sí, yo lo dije, seguro. A veces el volante se ponía, se engrasaba porque vos no lo podías marcar, ¿viste? Se complicaba. Entonces yo por eso decía, me engrasaron el volante porque no lo podías llevar derecho, ¿viste? Pero bueno, bien, bien, bien. Qué lindo auto los GTA, ¿eh? Qué belleza. Vos sabés que yo me acuerdo de ese día, del día 9 de julio, cuando llegaron a 290 kilómetros por hora con los GTA. Sí, sí, pero aparte, hacían todo bien los autos, vos sabés. Hacían todo bien. Los motores eran irrompibles. Las cajas estaban sobredimensionadas, irrompibles. Caja en H, o sea, cosas que te equivoqués, ¿viste? No, que tengas preponderancia arriba del auto, ¿viste? Que el piloto tenga preponderancia. Y 500 caballos, ¿viste? La verdad que iban como tonparro. Claro. Era un placer manejar los autos. Yo te diría que fue el auto que más me divertí manejándolo. Y aparte, esos autos, en esa época que estaban corriendo en Argentina, eran los mismos modelos que estaban corriendo en el NASCAR. Eran Lumina, y no me acuerdo cuáles eran los otros modelos, pero eran los mismos autos. Sí, Lumina, Mustard, Camaro. Sí, eran las mismas carrocerías, trajeron las carrocerías. Y ahí las acomodaron acá, un señor que era muy buen plastiquero, la hizo, la verdad que era maravilloso. Sí. Pero, te vuelvo a repetir, eran hermosos como acá. Y te lo dice alguien que se subió a cuanto auto de carrera había dando vueltas por ahí. O sea que soy un... Puedo opinar al respecto. Frenaba muy bien, doblaba muy bien, el auto reaccionaba muy bien, le tocaba cualquier cosa y el auto o iba para bien o iba para mal, pero cambiaba. Un auto franco, no, la verdad que era una belleza, una belleza. Lástima que, bueno, como todo, la categoría no prosperó, pero si no... Es el Torray ahora. Claro, claro. Con la diferencia que tiene 100 caballos más. Claro. Y motores de 8 cilindros. Este Torray tiene el V6 y nosotros teníamos los V8, 7 litros de cilindrada. Pero irrompible. Yo corrí un año cambiándole el aceite y regulándole válvulas. Nada más, y de las cuales gané 2 o 3 carreras. Qué maravilla. Irrompible. Una maravilla, una maravilla. No llegó a meterse en la gente la categoría. Mira, eso fue una pena. Sí, no sé qué pasó. Sinceramente no sé qué pasó, pero las cosas... A veces armó una categoría con 4 cachivaches y iba medio para ir a verla. Y tener una categoría con auto de primera, auto de carrera de verdad, y no prospera, ¿viste? ¿Qué es eso? Sí, la gente... Vos podés tener buenas intenciones, pero la gente elige. En el turismo carretera ganaste, ¿no? Yo tengo ahí una carrera de Buenos Aires que le ganás una pol a Tito Besone. Tito estaba con el auto de Salgado. Y vos le ganás una pol, ¿puede ser? ¿En Buenos Aires? Sí, 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 sí. Y después había una carrera de dos pilotos al poco tiempo y mis pitotitos corré con el por, ¿viste? Corrí una carrera de dos pilotos. No, tipo muy derecho Besone, muy derecho. Por lo menos conmigo siempre se portó muy bien, muy ubicado el hombre. Pero bueno, son cosas... La verdad es que tratábamos de poner todo siempre. Alguna vez se lo logramos y otra vez se no. Más vale. Tenés también una carrera que recordábamos hoy a la tarde con un amigo tuyo, embalcarse, que hacés la poli y después la peleás. Era la Chevy Roja de Tito del Conte. Y que después la peleás toda la carrera con Raúl Cinelli. Sí, esa fue mi primera carrera en el regreso al tercer embalcarse. Sí. Y hice la... Creo que hice la polo, estaba ahí. Porque yo debuté, a ver, yo debuté en Tuvimos Carretera con el primer Chevy que corrió en Tuvimos Carretera. Ajá. Un Chevy Cuatro Puertas en el año 71. Me dijiste, imagínate vos, no asistías vos. Este... No. Un auto que era de Grandí y López. Ah, sí. Tenía la agencia ahí en Güemes y corredó el día. Sí. Y yo corrí... Yo corrí en Fórmula de Laca y el tipo fue un día a Laca, preguntó por mí, que me quedé de piloto, y arreglé con el hombre y corrí cuatro o cinco... Cuatro carreras, cinco carreras. La hija de este hombre se puso novio con un chileno, un tal Novak, algo así, Kovac, 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 un chileno. Sí. Eramos todos pendejos en esa época, viste. Sí. Y qué pasó, lo apretó el padre, dice, mirá, este muchacho que está conmigo, quiere correr, viste, y qué sé yo, y bueno, y le tenés que dar el auto. Y me llamó el padre, me dice, mirá, pierdo mi hija si no te bajo el auto, así que discúlpame. Y bueno, me quedé con las cosas ganas, viste, pero la realidad es que yo, el primer, los cuatro puertas que corrí en Fórmula de Cartagena fue ese. Y después apareció el auto de Marito García y de Leré Garzaveiga, que eran de la comisión de concesionario, aparecieron las dos o tres carreras, viste, pero bueno. Era otra época, las carreras de ruta, justo en el cambio de reglamento, los cuatro litros, los tres litros, viste, qué sé yo, era bastante complicado. Ya, ya, vos sabés que ya tengo que estar cerrando, se fue volando, pero volando, 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 la hora es increíble. Sinceramente, la estoy disfrutando mucho a la nota y no la quiero cortar, pero los tiempos en los medios son crueles. ¿Qué más te acordás de tu paso por el TC? No, bien, bien, lástima que también se cortó por el problema de presupuesto. Un año, pero bien, veníamos funcionando bien, pero bueno, viste cómo es, tenés que bajar sin querer bajarte. Así que nada, bien, yo siempre viví contento del automovilismo, todos los cambios, yo la verdad que fui un tipo feliz con el automovilismo y me retiré feliz porque en ese momento podía seguir corriendo tranquilamente y la verdad que me retiré porque yo quise. Así que estoy feliz y agradecido a la vida y al automovilismo y a los amigos. Y bueno, y a ustedes que estas notas, si no hubiera corrido en auto, no me las hacían. Y a tanto periodista como vos, que se acuerdan de mí, entonces, feliz de todo esto. Así que no tengo nada que reclamar a nadie. Vos sabés que yo habitualmente cierro estas notas preguntando eso, ¿no? Cuando apoyás la cabecita en la almohada a la noche, en el debe y el haber, ¿cuál es el saldo, no? Bueno, por lo que decís es súper positivo, es como que no te quedó nada, no te arrepentís de nada y volverías a hacer todo exactamente igual. No, trataría de hacerlo un poquito mejor algunas cosas, pero yo dependí siempre mucho del presupuesto. Si bien corrí 30 años, pero siempre rindiendo examen, viste, para seguir consiguiendo sponsors, viste. No, a ver, no, 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 haría todo igual, pero trataría de mejorar algunas cosas. Y te puedo sonar que dos por tres cuando me acuesto y me duermo como un sueño, alguna vez sueño que esté arriba de una auto de carrera y me despierto, no sabés cómo, me despierto, es un loco. Pero bueno. Claro, vos olvidiste, todavía sueño con los autos de carrera, te juro, estoy sincero. Por eso le digo a los pibes que es un deporte barro, más que nada a los pibes que corren los zonales, oíste. El esfuerzo que hace es lo que corren los zonales. Yo la paso muy bien en esas categorías. Así que siempre le digo, siempre revancha el automovilismo. Un fin de semana transformada, los 20 días, te va bien. Así que bueno. La última y termino, tengo más oyente, dice, buenas noches Juan, cuántas historias que rememoró Rubén Bula. Qué gran programa, buen programa, dice, el Torino del Loco con un GNC, me acuerdo de esa carrera. Yo andaba a gas y era un suceso, dice Ricky de Aguas Verdes. Entonces, tengo otro por ahí, hola Juan, saludos a Rubén, gran piloto, soy Ale Cañete desde Varela. Gran programa. Dos líneas de, obviamente sentiste tristeza, pero ¿qué te pasó por el cuerpo cuando te enteraste de la muerte de Luis? Fá, eso fue terrible. Vos sabés que, yo te cuento, total, ya pasó tanto tiempo. Sí. Ese fin de semana había carrera en La Pampa, compartíamos el espectáculo en GTA y el Torreis. Estaba laburando ellos, sí. Y Marcos corría con un Vectra, que le había armado Luis, el Torreis. Y el viernes que se probaba no le andaba ni para atrás. Este, lo llamó al padre y el padre estaba loco con ese Torino que quería armar, que dormía tres horas por día, ¿viste? Bueno, estaba complicado que quería armar ese Torino. Y lo llama el padre y dice, el domingo, el sábado de la mañana, yo estaba en mi casa rodante, siete de la mañana, y entra un tipo a la habitación mía, Luis, con un bolsito. ¿Qué haces loco acá? Y me viene el helicóptero porque Marco no le ande el auto, le voy a dar una mano, que esto, que lo otro. Y digo, uh, bueno, fantástico, que yo, ellos estaban en una punta y yo estaba en la otra punta de los boxers. O sea, que no los vi en todo el día. Y a la tardecita íbamos con Papo, que corría Norberto Zagarrera, en la motito mía, íbamos a la reunión de piloto. Y venía el loco caminando. Le digo, ¿dónde va? Ah, yo había hecho el uno, en clasificación, y Marco también había hecho el uno, ¿viste? Uf, sí. Y le digo, ¿dónde va? Me dice, me voy a Recife, porque mañana quiero por un carburador. Le digo, pues, jate, joder. Le digo, vas a tener otro a tu hijo. Este, anda como trompada, quedate, está hecho como un asadito. Y vamos a festejar, los dos, el uno. No, no, me voy, me voy, me voy. Me dice, ¿me das nasta? Y le digo, sí, fíjate, si tengo que le echen lo que necesite y lo que sobre, llévatelo. Y así me pidieron hasta a mí, le pidieron hasta Gastón Aguirre, me acuerdo. Qué bueno. Y se fue. Y no lo vi nunca más, mi amigo, ¿viste? Pero no tengo duda que estaba recansado, que ya quedaba dormido, se descompuso, algo pasó. Porque hacía un mes que había desgazado 20 kilos. Bueno, todo mal, ¿viste? Que Luis hacía algunas cosas. Se le ponía algo en la cabeza y lo hacía de cualquier manera, ¿viste? Se le ponía que tenía que correr con el torino y, y bueno. La verdad que, mis dos amigos, él y Papo fueron dos genios, ¿viste? Pero bueno, la vida se lo llevó muy joven, muy temprano. Loco, cuídate mucho, larga el pucho, que no, que no quiero que volver a hablar con vos y que cada tanto te estés dando aire. Y nada, veámonos para comer algo en estos días, cuando, cuando te recuperes. Dale, campeón, dale. Te agradezco mucho la nota. Y bueno, nos vemos en cualquier momento, si Dios quiere, ¿eh? Abrazo grande, amigo. Dale, te mando un abrazo grande y créeme que fue un placer. Lo disfruté muchísimo, la gente también. Y nada, espero que te hayas sentido cómodo. Sí, genial, genial. Así que, bien, me alegra que esta audiencia le haya gustado, porque bueno, es la realidad de mi vida deportiva. Un abrazo, querido. Pasarlo lindo. La última y ya te despedimos. Definime, definime en dos o tres palabras para vos lo que es el automovilismo. El automovilismo es un deporte genial, donde confluyen un montón de factores, que dependés de un montón de gente para poder andar bien. Tenés que ser un tipo muy organizado. Tenés que, bueno, te vienes que necesitar, depende del chasis, de los motores, de los mecánicos, de las gomas, que te toquen buenas gomas. Bueno, no es fácil redondear todo, pero cuando lo lográs, lo disfrutás muchísimo. Eso, la verdad, lo disfruté. Yo lo disfruté siempre. Así que a los pibes les aconsejo siempre lo mismo, que le pongan el pecho a la bala y que corran y que se diviertan. Porque cuando quieren acordar, pasados los años, ya tienen que retirar. ¿Sabés qué me hiciste acordar? Cuando el loco ganó en Rafaela, que dijo a los jóvenes, no se apuren, que hay tiempo. Es cierto. Qué clara la tenía, qué clara la tenía el amigo. Qué clara la tenía. Qué gracia. Te mando un abrazo, loco. Sí. Yo, campeón, gracias por todo. Te mando un abrazo grande. Señores, con la firma del gran Rubén Bula. ¡Bú, bú, bú!